Guardia Nocturna Esta noche un grupo de vándalos prendieron fuego a un auto estacionado, esto sobre los cruces de las calles Diagonal Najera Herrera y Jaime Nuno, en la colonia Villaseñor de Guadalajara. Fueron vecinos quienes reportaron que el vehículo se encontraba completamente propagado en llamas, confirmándolo señalado por bomberos tapatíos que de inmediato se trasladaron hasta el lugar. El auto se consumió en su totalidad y hasta el momento no hay datos de los sujetos responsables de este hecho. Si quieres conocer más detalles de esta noticia, sigue pendiente de nuestras redes sociales de Guardia Nocturna, reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!